Ok, seguimos avanzando con un tema, compadre, un tema que yo hice, que se llama La Que Dijimos. Es una frase muy inventada por acá del rancho de Sinaloa. Y también agarramos una banda que se llama La Que Dijimos. Y les voy a decir cómo suena. ¡Échenle a plaves! ¡Cámonos sigo! ¡Nomarón! ¡Nomachete! ¡Saludos! ¡Saludos viejos! ¡Qué chingonería, parientes! ¡Ese lejos! ¡Tómalo esa verga! ¡Ánimo! Si es que me echaron de menos, ya llegó por quien lloraba. Oiga, amigo cantinero, hace cuánto no me enfriaba. Traigo ganas de tomar, pero no traigo ni un peso. Uno doble pa' empezar, ahí después hablamos de eso. Mi respeto es para usted, estar en la misma mesa. La botella de una vez, pa' que no de tantas vueltas. Esto que traigo en el pecho, con alcohol desaparece. De la pata que cojeo, ya cojeado varias veces. Ni siquiera había bebido y me decían mis amigos, por culpa de esa muchacha. Ya verás que te perdimos, amigo. La marra raza, se vaciaron mis bolsillos. Y es por eso que se ha ido. Yo creo que este es mi destino, ya que estoy en donde mismo. Con un olor en el alma y atascándome en el vino. Procurando una guitarra para que canten conmigo. Otra vez la que dijimos. El vino y atascándome en el vino. No, 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 no. Ese es lo que les gusta viejo. ¡Puro 715, maná! ¡ Salud. ¡Ese es lo que le gusta viejo! Ni siquiera había bebido y me decían mis amigos Por culpa de esa muchacha, ya verás que te perdimos Me llegó la mala racha, se vaciaron mis bolsillos Y es por eso que se ha ido Yo creo que este es mi destino, ya que estoy en donde mimo Con un olor en el alma y atascándome en el vino Procurando una guitarra para que canten conmigo Otra vez la que dijimos Y se habla que dijimos compadre, andamos borrachos todos Y seguimos avanzando con los temas, las canciones de esta noche Y si, somos nosotros compadre, ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!